Bueno, en esta hermosa tarde, pues quiero meditar en la palabra del Señor. Quiero predicar el mensaje, sepultos blanqueados por fuera. Pero quiero empezar con el libro de Jeremías. El libro de Jeremías, capítulo 5. Dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 5, y el versículo 26. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lastos. Pusieron trampa para cazar hombres, como jaula llena de pájaros. Así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa. La causa del huérfano con todos se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová. Y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira. Los sacerdotes dirigían por manos de ellos a mi pueblo. Así lo quiso y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Dice la palabra del Señor. Que dentro del pueblo de él fue hallada gente impía. Y un impío, hermano, no crea usted que un impío es alguien que está perdido en el mundo. Un impío no es aquel que está en la borrachera. Un impío no es aquel mundano. Un impío es aquel, hermano, que estando dentro de la iglesia, estando dentro de la iglesia, actúa de una manera contraria a la palabra de Dios. Muchos se equivocan que cuando habla de impío, piensan que habla del mundano y no está hablando del mundano, está hablando de aquel que está dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Cantando. gozoso, escuchando la palabra, pero agarra la palabra del Señor de la manera contraria, de la manera, de la manera que a él se le, se le dé la gana. De la manera que a él esté de acuerdo con que así viva la palabra. Aunque la Biblia no lo dice, agarra lo contrario de la palabra del Señor. Pero en eso no incluye solo al pueblo, en eso incluye a los pastores. Dice la palabra del Señor, porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Asechaban como quien pone lazos, pusieron trampas para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Gente impía, hermano, gente mediocre en la iglesia. Gente que toma a su manera la palabra. Que quiere seguir a Cristo a su manera. Pastores que quieren seguir a su manera. Pastores débiles y flojos. Que dejaron que entrara gente impía a ministrar al pueblo. Que ministrara al pueblo. Hermanos, muchos pastores se han descuidado. Se descuidaron, hermano. Y dejaron que entraran hombres impíos a ministrar al pueblo, hermanos. De esa manera, dice, que pusieron lazos. Pusieron trampas para cazar a hombres. Mire cuánta multitud de gente hay en las iglesias. Que han cazado a estos hombres impíos. Los han agarrado, los han agarrado como pájaros, dice la palabra del Señor. Como jaula llena de pájaros. Usted ve las iglesias llenas, hermano. Y no estoy solo hablando de aquí de Guatemala. Estoy hablando de los demás países. Donde se ve tanta maldad en las iglesias. Tanta maldad se ve, hermanos. Cuánta gente mentirosa ha entrado. Y han acechado, ganando almas, supuestamente para Cristo. Pero no las están ganando para Cristo. Sino que se están enriqueciendo, hermanos. Se están haciendo ricos. Se están haciendo ricos por causa de ellos. Porque están exprimiendo al pueblo. Los han cazado, dice. Los han agarrado. Cuánta gente no tienen ahí, hermanos, metida. Cuánta gente no tienen engañada. Cuánta gente no tienen burlada ahí. Haciendo milagros falsos. Y la gente tan emocionada. Buscando esas iglesias. Siguiendo a esos mediocres. Siguiendo a esos impíos. ¿Cuánto no se oye en las iglesias, hermanos? ¿Pero por qué pasó esto? Porque los pastores, hermanos. No se pusieron, hermanos. No se pusieron. A obedecer la palabra del Señor. Sino que dejaron que esos impíos entraran a las iglesias. Dejaron que esos impíos se burlaran de Dios. Plafemaran contra el Espíritu Santo. A como viene un misionero de Estados Unidos. Hay que invitarlo. ¿Qué sabe usted si es hijo de Dios? ¿Qué sabe usted, pastor, si es hijo de Dios? Quizás es un impío. Es un ladrón. ¿Qué está ahí metiendo? Un adúltero. Quizás él es un brujo. Usted no sabe qué clase de gente está metiendo a su iglesia. Por eso es de que, hermanos, entraron impíos. Entraron impíos a la iglesia. A las congregaciones. Y por eso mucho pueblo se ha hecho. A la manera de esa gente impía. A la manera de estos hombres. Plafemos. ¿Usted oye en los países? ¿Cuánta gente engañada ahí? ¿Quiénes están dando? Dice. El Espíritu Santo. El Espíritu de la borrachera. El Espíritu de risa. Miren qué mentira del diablo. Y esto viene, hermanos. Esta mentira del diablo viene de los carismáticos. Viene esta basura del diablo, hermanos. Y los pastores, hermanos, por no velar. Dejaron que entrara esa impiedad en la iglesia. Abominando el templo de Dios. ¿Cuánta gente no han agarrado estos hombres impíos? Tantas cosas que se están viendo, hermanos. Tantas cosas que se están viendo en las iglesias. La gente ahí empieza a brincar, a moverse, a sacudirse. Piensa que es el Espíritu Santo. Pero no es el Espíritu Santo. Solo dese cuenta que dicen, el Espíritu de la borrachera. No es el Espíritu Santo. Espíritu de borrachera, dice. Es un demonio que está orando ahí. Es decir, que empieza a vibrar, a mover las cabezas y a moverse un montón. Este no es el Espíritu Santo. Esos impíos llegaron a acechar. Y atraparon a todo el pueblo. Atraparon hasta el pastor. ¿Por qué? Porque ha sido un flojo. Ha sido un mediocre. No se ha metido bien con el Señor. Hermano, no es, es que no es solo de invitar a cualquiera a predicar. No es solo de invitar. Ah, como digo yo, voy a invitar a este. A este que viene de tal país. No se trata de esto. Se trata de escudriñar si verdaderamente viene de Dios o no viene de Dios. Toda esta mentira, hermanos. Se ha metido en las iglesias. Ahí se miran. Ahí la gente como hace, como animales. ¿Cómo aúnen la gente ahí? En esos videos donde están subiendo. Miren cómo el diablo se ha burlado. Y la gente, hermano, la gente está entorpecida. No abre su mente. No abre sus ojos. Pero ahí está la gente contenta. Es que esto no es por obra del Espíritu Santo. Esto es por obra de satanismo que se está moviendo, hermano. Es obra de Satán que está moviendo en las iglesias grandes. En las iglesias, hermano. Se está moviendo tanta, tanta abominación, hermano. Y, hermano, hay que ponerse a cuentas con el Señor. No sea de que pueda caer en esas falsedades. Porque el enemigo está metiéndose, hermano, de una manera terrible. Que aún hasta el escogido puede ser engañado, dijo el Señor Jesús. Por eso, hermano, abra bien los ojos. No sea que caiga en esa impiedad. Eso que no le agrada al Señor. Sigue diciendo la palabra del Señor. Así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Mire cómo prosperaron esta gente. Mire cómo prosperaron a causa del pueblo porque los están exprimiendo. Y la gente que no se da cuenta de lo que está haciendo esta gente mentirosa, esta gente impía. La gente no se da cuenta, hermanos. Mire cómo entra el enemigo. Dice, hermano, hay gente, hay hombres mentirosos, impíos, que han entrado a las iglesias. Que han invitado y los han llevado porque son famosos en las redes sociales. Entonces, por eso los invitan. Estos son siervos de Dios. Y no se da cuenta que un hijo del diablo está metiendo en la iglesia. Y por eso es de que mucho pueblo está cayendo en pecado. Mucho pueblo está cayendo en impiedad, hermano. Están dejando pasar el pecado del pueblo. Lo están dejando pasar. ¿Por qué? A causa de enriquecerse. A causa del dinero. Se están haciendo famosos. Se están haciendo ricos. A causa del dinero del pueblo. Si usted quiere bendecir, dice algunos ahí. Usted ama a Israel, dice. Usted quiere bendecir. Usted venga a dejar lo que tenga. No importa que tenga cheques. No importa que tenga visa. Tarjetas de crédito. O su terreno. Se da cuenta cómo entra el diablo a mentir. Hermano, si Israel es un pueblo bendecido. Y la gente tan tonta allí está. Escuchando a estos impíos. A estos falsos. Y todavía se atrevan a decir siervos de Dios. Cuando verdaderamente son gente impía. Que están engañando al pueblo entero. Sigue diciendo la palabra del Señor. Se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos. Usted mira aquel que era humilde. Ahora cómo se ve ahí. Mero creidón. Mero furufo ahí. El pastor. La pastora. Porque ya tiene un carro. Porque ya tiene casa. Porque tiene una gran iglesia. Iglesión ahí. Se han engordado. Dice. Y se pusieron lustrosos. Ah, pero usted acérquese a ellos. A pedir la oración. A ver si. A ver si se paran con usted a hablar. Llámeles a ver si les contesta la llamada. Solo ahí dese cuenta. Llámeles a ver si no le dice. Tienes que dar una ofrenda. Para que yo pueda orar. Rápido el dinero, hermano. Rápido va el dinero. Rápido estos impíos. Piensan en dinero. Piensan en finanzas. Pero no piensan en el alma. De la persona. No piensan en las almas. Que se están yendo a condenación. No les importa. Lo que les importa es el dinero. Es la fama. Pero no les importa. Que el pueblo vaya pereciendo. No les importa. Que vayan al infierno. Ni ellos mismos se aman. Ni aman a su familia. Porque junto con la familia. Son llenos de mentirosos. Dice aquí la palabra del Señor. Sus casas están llenas de engaño. La familia también. La esposa se junta. A engañar también. También. Es que no todo lo que brilla es oro, hermano. No va a creer usted. Porque aquí el pastor. Gritón de la sana doctrina. Va a pensar que. Que está haciendo la voluntad de Dios. No va a pensar que aquí el pastor gordón. Que anda predicando. Y exhortando el pecado. No va a pensar, hermano. Que lo está haciendo por amor a Dios. O por amor a usted. No. Lo está haciendo porque quiere plata. Se han engordado con las riquezas. Se han hecho grandes. Se han hecho, hermano. Se han hecho famosos. Con el dinero de la gente. Pero dice aquí. Y se pusieron lustrosos. Y sobrepasaron los hechos del malo. No le importa el pecado del pueblo. Lo dejan pasar. No les importa cómo el pueblo esté en pecado. No les importa si desagradan a Dios. Eso no les importa. Lo que ellos quieren es dinero. Lo que ellos quieren es de que usted dé su diezmo. Eso es lo que les interesa. Limpia mis manos. Pero no les importa su alma. Llámele usted a las horas de la madrugada. Para que ore por usted. Haga el intento. Llámelo. Vamos a ver si ora por usted. Ahí se va a dar cuenta. Si verdaderamente es hijo de Dios. O es un impío. Es que tengo mucho que atender. Ahí está mi secretaria. Ahí está quien lo atienda. Para eso tengo yo ahí quien me ayude. Eso es lo que dicen primero. Eso es lo que se ponen a decir. Pero nunca van a hablar con usted. Porque se creen tan importantes. Voy a leer aquí en el libro de Jeremías. Donde dice la palabra del Señor. Jeremías 5 en el mismo libro dice. Recorrer las calles de Jerusalén. Y mirar ahora. E informaos. Buscar en sus plazas. Y a ver si hayáis hombre. Si hay alguno que haga justicia. Que busque verdad. Y yo la perdonaré. Aunque digan vive Jehová. Juran falsamente. ¿Se dan cuenta amado hermano? Ahí es donde se cumple la palabra del Señor. Que no todo el que me dice Señor. Señor entrará al reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Aunque digan dice. Vive Jehová. Juran falsamente. Están invocando al nombre de Dios falsamente. Por eso dice la palabra del Señor. Que todo el que invoque el nombre del Señor. Límpiese. Límpiese. Límpiese para que el Señor pueda escuchar su oración. Al decir vive Jehová. Están jurando. Están jurando falsamente. Están invocando el nombre de Jehová. Falsamente. Ahí están los pastores. El nombre de Dios. Y no se limpia. Están jurando falsamente el nombre de Dios. Están mencionando el nombre de Dios en vano. Y no mencionemos el nombre de Dios en vano hermanos. Muchos dicen que piensan que jurar el nombre de Dios en vano. Piensan. Que quiere decir. Si uno dice te lo juro. De verdad Dios me está viendo. No. Eso no está diciendo el Señor. El Señor está diciendo que si usted se mete a alabar a Dios. Tiene que jurar el nombre de Dios. Limpio. No falsamente. Se da cuenta hermanos. Que el hombre cristiano agarra conforme a su conveniencia la palabra del Señor. Pero no es así. Dicen en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20. Y el versículo 7 dice. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Por eso usted hermanos y hermanas. Si usted sabe cómo está. Tiene que limpiarse. Para presentarse delante del Señor. Tiene que limpiarse primero. Porque de lo contrario dice la palabra del Señor. Que Jehová no tomará el nombre. El Señor no tomará por inocente al culpable. Aquel que es culpable de pecado. Aquel que es culpable de rebeldía. El Señor no lo va a tomar por inocente. Aunque diga vive Jehová. Aunque diga mi Dios es santo. Aunque diga gloria a Dios. Pero si está en impiedad. Está en rebeldía. Está jurando el nombre de Dios en vano. Y Dios va a castigar eso. Porque lo dice la palabra del Señor. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No lo tomará por inocente hermano. Usted que oye la palabra del Señor. Aquellos que escuchan la palabra de Dios. Y dejan pasar por alto la palabra del Señor. Y siguen con sus mismas impiedades. El Señor no lo va a tomar por inocente. Si usted no se limpia. Si usted no se santifica. Oiga el Señor no lo va a tomar por inocente. Porque está siendo culpable. De mencionar el nombre de Dios en vano. De hablar el nombre de Dios en vano. Por eso dice. Jura falsamente. Aunque digan vive Jehová. Jura falsamente. No lo están haciendo de corazón. Aquellos pastores que predican. Pero lo hacen por dinero. Están jurando falsamente. Están jurando al nombre de Dios falsamente. Por eso le dice el Señor. Sepulcros blanqueados por fuera. Pero por dentro están llenos de huesos muertos. De huesos de muertos. Están podridos. Están hediondos a pecado. A eso le dice el Señor. Porque delante de la gente. Se muestran justos. Pero están llenos de hipocresía. Están llenos de engaño. Y usted los escucha justos. Usted los escucha. Estos son siervos de Dios. El limpio de hermano. Usted escucha la palabra. Que bendición. De corazón duro. Pero el Señor dice. Hay de vosotros. Escribas y fariseos hipócritas. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Que por fuera la verdad. Se muestran hermosos. Mas por dentro están llenos de huesos de muertos. Y de toda inmundicia. Así también vosotros. Por fuera la verdad. Os mostráis justos. A los hombres. Pero por dentro están llenos de hipocresía. Y de iniquidad. Se dan cuenta hermano. Es que no es nada más. De estar escuchando cualquier predica. No es nada más. De estar escuchando cualquier predica. De cualquier hombre impío. Así la gente lo puede seguir. Pero si no tienes de Dios. Hermano. Distinga. Entre lo bueno y lo malo. Distinga. Quien es siervo. Y quien no es siervo. Imagínense que si en el tiempo de Jeremías. Habían falsos. Ahora imagínense en estos últimos tiempos. Hay más falsedad. Hay más engaño. Hay más hipocresía. Pero la gente no entiende eso. La gente no mira eso. Que le agrade la palabra. Y ahí está. Dejaron pasar por alto. Dejaron pasar por alto el pecado. Del malo dice. Dejaron pasar. No les importó. No les importó. Si el que está tomando privilegio. Estaba en adulterio. Lo pasaron así. No les importa hermano. No les importa cómo está el pueblo. Así. Así los dejan hermano. Así les dan la santa cena. No les importa. Aunque el pueblo. Este en pecado. Aunque hay hermanos hermanos. Que no se llevan adentro de la iglesia. Que pelean entre hermanos cristianos. No se llevan y toman privilegio. Y así se atreven a tomar la santa cena. Hermanos. Y eso lo están dejando pasar por alto. Los pastores. No les importa eso. No les importa hacer impía a la gente. Peor si es el mejor. El mejor defador. Y cayó en pecado. No les importa. Están dejando pasar. Dejaron sobrepasar los hechos del malo. Dice. Los hechos. Son los pecados. El pecado del pueblo. Piensan que con dinero se compra la salvación. Piensan que con dinero se compra. Hermanos. El privilegio. No. No sea aguado. Pastor. No sea flojo. Póngase recto. En los caminos de Dios. Póngase firmes. Es como aquí con nosotros. Una pareja cayó en pecado. El hombre se buscó a otra mujer. Y se fueron a vivir juntos. Y viene con el pastor. El hombre. No se le puede decir hermano. Porque sabiendo la palabra. Y todavía se van al pecado. Y dice el hombre. Le dice al pastor. Hermano. Yo me voy a ir a vivir con ella. ¿Será que puedo tomar privilegio? ¿Cómo? ¿Cómo? Si está en pecado. No se puede. Y dejó de venir. Ahora se apareció. Y dice. La muchacha quiere hablar con usted. Dice que lo quiere ayudar. Le quiere ayudar con dinero. Pero ella quiere servir a Dios. Dese cuenta. ¿Cómo está metiéndose el diablo? ¿Cómo? Le dijo él. ¿Acaso con dinero? Con dinero. Usted va a ser salvo. No. Le dice el pastor. Usted bien sabe la verdad. Usted lo que tiene que hacer es salir de ese pecado. Dejar a esta mujer y convertirse a Cristo de verdad. Porque no sea que Dios venga y le venga a dar duro. Pero vemos amados hermanos los pastores ahora hoy en día. Los pastores no importa si son primos con primas viviendo así los casan. Pero lo que quieren es que les den dinero. Que les den plata. Eso es lo que quieren. Que les den dólares. Eso es lo que quiere el pastor. Y no les importa que vayan a condenación. Gente sobornando a los pastores. Y los pastores sinvergüenzas. Dejan pasar por alto lo malo. Dejan pasar por alto el pecado. Pastores que ahí hermanos han tenido en la misma congregación a parejas. La esposa y el esposo. Y ahí se divorcian. Y después queda otra. Agarra otra hermana de la iglesia. Y así los sinvergüenzas pastores los casan. Pastor pero si yo quiero tomar privilegio y le voy a dar mis diezmos. Lo voy a ayudar con ofrendas. Ahí sí. Dejan pasar el pecado por alto. No les importa. Se está dando cuenta hermano. ¿Cómo está hermano el pecado en la iglesia? No les importa. Otro pastor sinvergüenza le dijo a esta pareja. Vénganse aquí. Yo les doy privilegio. Yo los voy a casar. Si el hermano Walter no los casa. Yo los voy a casar. Dicen sinvergüenza por el dinero. Imagínense hermano que están haciendo esos pastores. Estos no son pastores. Esos son hijos del diablo. Porque no les importa la salvación del pueblo. Lo que les importa es tener llena la iglesia. Y aunque esté llena la iglesia. No les importa que vayan directo al infierno. A condenación. No les quieren decir la verdad. Por eso nosotros preferimos decirle la verdad. Aunque usted se enoje. Aunque usted nos deje de hablar. No nos importa. Pero queremos hacer la voluntad de nuestro Dios. Estos sinvergüenzas pastores se están portando como. Como el Simón. Simón el mago. Vemos en el libro de Hechos capítulo 8. Dice la palabra del Señor. Hechos 8, 18. Cuando vio Simón. Que por la imposición de las manos de los apóstoles. Se daba el Espíritu Santo. Les ofreció dinero. Diciendo. Dame también a mí. Este poder para que cualquiera. A quien yo impusiera la mano. Reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo. Tu dinero perezca contigo. Porque has pensado. Que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiente después. De esta tu maldad y ruega a Dios. Si quizás. Si quizás. Te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Se dan cuenta que del corazón viene esa maldad. Del corazón viene esa maldad. Y el pueblo hermano. El pueblo en Pío. Se está portando como Simón el Mago. Y que es bueno que los pastores sinvergüenza. Se portaran como el apóstol Pablo. Rechazando. Esa oferta del diablo. No es más reciben el dinero. No les importa que tengan una, dos, tres mujeres. Los miembros. Ahí los están pasando. Ahí los tienen. Dándoles privilegio. No les importa. ¿Qué se creen? Con el dinero van a ganar la salvación. Con el dinero van a ganar los privilegios. No. Con el dinero van a ganar los dones de Dios. Los dones del Espíritu Santo. No. Se equivocan. Porque no es con dinero. Sino que usted va a obtener la salvación esforzándose. Usted va a tener la salvación obedeciendo. Santificándose. Pero hoy no. Hoy todo lo quiere suave el pueblo. Se da cuenta cómo quiere entrar al reino de los cielos. Cómo quiere entrar al reino de los cielos. El hombre, hermano. Aunque esté en pecado. Aunque ande impiamente. Viviendo. Caminando. No le importa. Piensa que así va a entrar al reino de los cielos. Pero se equivoca. Porque Dios no lo va a tomar como inocente. No lo va a tomar por inocente. Porque es culpable de pecado. Es culpable de iniquidad. Han jurado falsamente mi nombre. Han jurado falsamente el nombre de Dios. Por eso que si usted se identifica con la palabra. Hermano, es necesario. Es necesario. Usted que me escucha. Es necesario limpiarse. Antes de que usted va a invocar el nombre del Señor. Antes de invocar el nombre de Dios. Hay que limpiarse. Porque está jurado en vano. Y Dios no lo va a tomar por inocente. Dios no lo va a tomar por inocente. Así el pastor haya tenido la culpa. Así el pastor. Lo esté pastoreando por mal camino. El culpable va a ser usted por seguirlo. Dice que comunión tiene la luz con las tinieblas. Que hace metido en esta iglesia, hermano. Donde le están enseñando lo malo. El Señor dice, salí de ella. Pueblo mío, salí de en medio de ellos. Clamemos por obreros. Clamemos, hermano, por obreros verdaderamente. Cuanto no se ha levantado, hermano. ¿Cuánto no están engañando? Se presentan como justos. Ante el pueblo. Pero están llenos de engaño. Llenos de hipocresía. Llenos de falsedad. Que como están ciegos, no están viendo, hermano. Lo que están causando por amor al dinero, hermanos. Por ahí dirán, alumnos, pero no creo que este... Este va a ser tonto de perderse, de irse al infierno. Eso no les importa, hermanos. Eso no les importa. Lo que ellos están viendo es el dinero. Lo que ellos están viendo es de que les entre dinero. Y ser famosos. Y llegar a lo internacional. Para que, para agarrar más gente. Y para engañar a más gente. Eso es lo que quieren ellos. Por eso, hermano. Por eso, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo aquel que dice Señor, no lo invita, hermano. No todo aquel que dice Señor, le ponga atención. Porque, hermano, están llenos de falsedad. Pero, hermano, distinga. Es hora de que usted se levante a distinguir entre lo bueno y lo malo. No sea que el Señor no lo va a tomar por inocente. Por eso hay que hacer la voluntad de Dios. Dice el Señor. Sigue diciendo en el libro de Jeremías. Se engordaron y se pusieron lustrosos. Y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfaro. Con todos se hicieron prósperos. Y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré yo esto. No castigaré. Dice Jehová. Y de tal gente no se vengará mi alma. Se dan cuenta. El Señor está cansado ya de tanta falsedad. Está cansado ya de tanto engaño, hermanos. Y está cansado de que la gente se deje engañar. De que la gente se deje guiar por estos impíos. Por estos perversos. Hermano, yo me voy a ir a Israel. Júntenme para irme. Júntenme mi pasaje. Yo me voy a ir a Israel. ¿Para qué? Solo a pasear. Solo a hacerse los famosos. Ahí, hermanos. No lo hacen por interés a salvar almas. Sino para ser famosos. Para ganar a gente. Para engañar a gente. Y ahí participan. Ahí participan con los impíos, los hermanos. Y de esa manera se están haciendo impíos también. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira. Y los sacerdotes dirigían por mano de ellos a mi pueblo. ¿Quiénes son los sacerdotes? Los pastores. Son puestos por Dios para guiar al pueblo. Y los pastores se dejaron guiar por los profetas falsos. Por tanta falsedad. Hermano pastor, vamos a hacer una actividad donde tenemos que gastar más de 50 mil quetzales. Tenemos que invitar a la solista fulanita, al solisto, al profeta. Hay tantos, hermanos, tantos que se están inventando, hermano. Dice el señor que tiene que invitar a cinco solistas. ¿Se dan cuenta cómo se están haciendo de billete? Y ahí están, hermanos. Ahí están. Y cuando va la palabra no la reciben. Pero cuando están los cantos, ahí están brincando. Ahí se mueven. Ahí se gozan. Alzan las manos. Hermanos, están curando el nombre de Dios en vano. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Qué cosas tan terribles se ven aquí en la tierra. Por eso es de que la ira del señor está descendiendo a la tierra. Contra todo aquel impío, contra todo aquel falso. Que está poniendo el nombre de Dios en bajo. Por eso, hermanos, hay que prepararnos. Hay que huir de la falsedad. Hay que huir del pecado. No huya usted junto con el pecado. Si no huya del pecado. Porque hoy el hombre, en vez de huir del pecado, huye justamente con el pecado. Y se cumple la palabra del señor. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Huye. Como que lo están buscando para matar. Pero es el pecado, hermanos. Es el pecado que no deja. Hermano, que lo avergüenza. Y lo hace huir de la presencia de Dios. Lo hace huir de la casa de Dios. Ya no quiere porque le da vergüenza. Está huyendo sin que nadie lo persiga. Cosas espantosas. Cosas feas hechas en la tierra. ¿Se dan cuenta, hermanos? Los profetas dirigían a los sacerdotes. Ya no los sacerdotes los dirigían a ellos. Ya no los pastores dirigen al pueblo. Hoy el pueblo dirige al pastor. Sinvergüenza. El señor no puso a salvar almas. No lo puso a que estuvieran haciendo riquezas con el evangelio. Mira los cantantes. Cuánta gente está acaparando para hacerse de dinero. Para hacerse de famosos. ¿Cuánta gente no están ganando? ¿Cuánta gente ganan? Hermanos, ¿cuánta gente atrapan? ¿Para qué? Para que los inviten. Para hacerse de famosos. Y para que los estén llevando a sus iglesias. Y a cobrar unos 10 mil, 30 mil, 15 mil quetzales. ¿Se da cuenta? ¡Impíos! ¡Impíos! ¡Veten a las iglesias! ¡Impíos! ¡Veten a profetizar! ¡A engañar al pueblo! ¡Para que sigan el pecado! ¡Por favor, pueblo! ¡Abre los ojos! Y el pastor ya no quiere predicar. El pastor quiere que solo saque el trabajo, los miembros. Que se den duro ahí, el pastor ahí rascándose la barriga ahí. Y ahora si tiene oficina, ahí se mete a la oficina. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no se pone a ayunar? ¿Por qué no se pone a orar por el pueblo? No, como ya es importante y ya es pastor, tiene derecho a descansar. ¿Acaso descansó el Señor? Se creen superiores al Señor, a Dios, sinvergüenzas. Pero van a tener su paga, porque el Señor no lo va a tomar por inocente. Por jurar el nombre de Dios en vano. Por decir que vive Jehová. Que Dios está con ellos y no lo está. Quiero terminar en el libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 10. Dios dice, si fueras flojo en el día de trabajo, tus fuerzas serán reducidas. Libra a los que son llevados a muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Para eso apunto Dios a los pastores. No para rascarse la barriga sentados o acostados. El Señor los puso para salvar de la muerte. A los que son llevados a la muerte. Para eso lo puso el Señor. A los que están en peligro de muerte. A predicar el Evangelio. Hoy no, hoy todo es pagado, hermano. Hoy todo es pagado. Claro que también tienen que ponerse la mano en la conciencia. Que si viven lejos, pues tienen que darles, reconocerles que tienen que pagar pasaje también. Pero ¿cómo es cuando obra la injusticia? Porque a los que cobran les consiguen ahí lo que ellos piden. Pero a los que dicen vivimos por fe, una vaga, una miseria les dan. Y aunque miren que son horas de camino, no les importa. Son injustos. Y estos son impíos. Jurando el nombre de Dios en vano. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Pastores flojos. Que ya no quieren orar y ya no quieren ayunar. Como hay directiva, que los saque la directiva ahí. Esos que se encarguen. Ya el pastor ya no. Él solo se encarga de recibir los viermos ahí. Pastor, vamos a hacer esto. Aunque esté malo, hágalos. Háganlo. Ustedes saben lo que van a hacer. Háganlo ustedes. Ustedes son la directiva. Pastores flojos. Se les quitó las fuerzas. Se debilitaron. Porque no eran aptos para el trabajo. No eran aptos para la obra de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta cómo está actuando el pastor en día? ¿Cómo está actuando el pueblo en día, en la iglesia? Pero pronto viene la paga de estos impíos. Pronto viene la mano de Dios sobre todos aquellos pastores que están solo por amor al dinero y no por amor a las almas. Dejo este mensaje en su corazón. Usted puede reportarse al 4701-81-70. A través de Messenger usted también puede mandar su mensajito. Dios me lo bendiga. Pisa de Amar, el limpio de manos, de corazón puro, que no es tan grosor. Pisa de Amar. Me lo hagas sin estar con el amor de Dios. O sea, yo leo de amor a las almas. Yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Jehová, yo quiero entrar en tu santuario para adorar, limpia mis manos. Y mi corazón, mi vanidad, pita y dame amor, limpia mis manos. Y mi corazón, que yo quiero entrar para adorar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.